Música Agosto 5 Dedicación de la Basílica de Santa María la Mayor Esta basílica, una de las principales de la cristiandad Fue construida por el Papa Sixto III Y fue dedicada en el año 437 Después del Concilio de Éfeso en el año 431 De hecho es en memoria del reconocimiento de María Como verdadera Madre de Dios Esta basílica es una joya, una verdadera joya No solo en el valor artístico Sino también cultural y religioso Un detalle importante es recordar Que antes que estuviera la basílica Era una colina cementerio Y ahora es un foco de luz Y de verdadera piedad cristiana Pedimos a María Verdadera Madre de Dios Y Madre Nuestra Que interceda por la Iglesia Y que nos ayude a construirla En fraternidad y sinodalidad Música 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 Música